Hola ahorradoras y ahorradores, hoy vengo con un vídeo que me habéis pedido hace tiempo pero estábamos liados con el tema de la reforma y tal y al final se ha ido plazando, lo tenía apuntado en la agenda y vengo a pasarlo de una semana a la otra. Es el vídeo de cuáles son los electrodomésticos que por lo menos para mí son imprescindibles en una casa, eso dependerá de las familias, las circunstancias, los gustos, pero bueno yo os cuento porque aquí en el canal tenemos una lista de reproducción que trata de reviews ya que como sabéis tanto en el canal como en nuestra web ahorradoras.com hacemos colaboraciones con marcas, entonces en estos más de 10 años que llevamos en internet hemos probado un montón de productos y de muchas marcas. Con todo eso yo me he hecho pues como una selección de qué es aquello que para mí es imprescindible pero claro ya digo eso dependerá de las familias, de las personas y quizá dentro de un tiempo vuelva a mirar este vídeo y diga oye pues no, ahora ya no estoy de acuerdo porque mis circunstancias han cambiado o han aparecido nuevos robots y ahora son aquellos los que me hacen falta. Pero bueno, con la información que tengo a día de hoy. Os digo, para mí no puede faltar una cafetera. Yo he tenido la cafetera, tenía en la otra casa la cafetera de Zecotec, la automática que es tipo la de bar, para mí esa es genial porque saca mucha espumita y lo que pasa que en esta casa no la hemos traído porque no acababa de pegar demasiado con lo que es la decoración, de la estética de la cocina y porque en la casa que dejaba quería dejar una cafetera buena. Entonces esa la he dejado allí y ahora estoy en busca de alguna en color así blanquito que conviene con esta cocina y que haga espumita. Yo es lo único que pido. Eso. Así que si conocéis alguna dejadme el comentario. Yo de momento recomiendo tener una cafetera. He tenido de las de cápsulas blandas aquellas, luego de las otras de cápsulas pero claro eso aunque hayan salido marcas blancas y sale más económico y el café salía súper bien, sabe mal por el tema del medio ambiente, de generar tanto residuo. Así que bueno eso, yo una cafetera creo que es imprescindible, por lo menos en mi casa. El café lo necesito para estar, para ponerme las pilas a tope y si son dos pues casi que mejor. A partir de ahí ya no me paso que si no ya me trae tan chica. Y nada, eso. Una cafetera. Recomendadme si tenéis alguna que creáis que esté chula y buena, bonita y barata. Otro electrodoméstico que no podría faltar en lo referente aquí a la cocina para mí es la freidora sin aceite. El super mega descubrimiento. Yo quizá no habría probado nunca un electrodoméstico de este tipo porque yo que sé, diría venga otro trasto más en la cocina y habiendo horno y eso, pero oye, es una maravilla. ¿Por qué? Porque además de que te permite cocinar sin aceite, que bueno de esto os hemos hablado, tenemos varios artículos en la web donde os contamos todas las ventajas que tiene, cómo conseguir las más baratas, incluso hemos compartido algunas recetas que estamos probando con ellas, pues eso, que es que tiene un montón de ventajas. Que además es muy barata, que puedes cocinar sano, sin tantísimo aceite y que es genial, de verdad, ¿vale? Para un montón de cosas. Que igual te hace unas manzanas asadas, unas alitas, unas patatas, te hace un bizcocho. Yo he visto por ahí en canales de YouTube, gente que hace, pero virguerías, cosas que no se te, como hasta la fecha no han existido, pues tú no te lo planteas, no te viene a la cabeza que eso puedes hacerlo con una freidora de aire y además ocupa muy poco. Nosotros tenemos, ahora mismo, tenemos dos, porque estamos probando de varias marcas. Una incluso, porque las hay de varias medidas, entonces según las personas que seáis en una casa, te lo digo, por si estás pensando en comprar una freidora de aire, es una maravilla, pero ten en cuenta la capacidad que tiene. Nosotros tenemos una, tenemos una bastante reducida y ahora estamos probando otra, que también es la caña, porque es freidora de aire al mismo tiempo que olla programable. Que esto es lo que voy a decir ahora después. Entonces es un todo en uno. Ocupa un poquito más que las que son solo freidora, tamaño compacto, pero bueno, eso, que se pueden hacer un montón de cosas y que yo ya la necesito allá donde vaya. Y lo poco que ocupa, lo poco que vale, merece un montón la pena. Otra cosilla, la siguiente, que es a lo que yo me he adelantado. Las ollas programables. Entonces tenía ollas normales y la olla express, pero la olla express solamente la utilizaba para hacer caldo. No solía utilizarla para nada más. Pero las ollas programables, como te salen, todas esas funciones que tienen, que, pues bueno, aparte que las puedes programar, tienen menús preconfigurados, te queda todo recogidito, puedes hacer ahí pues el sofrito, luego el guiso, todo con lo mismo, en poco tiempo, ahorras energía, ahorras tiempo porque va más rápido. Yo estoy encantada con las ollas programables. Ahora estamos probando también otra que os dejaré por ahí el enlace para que podáis comparar si os interesa el tema de las ollas programables porque está súper bien. Y ya os digo, esa que estamos probando ahora es la que también tiene freidora de aire. Esto es cuestión de gustos, marcas, ver qué funciones son las que a ti te van mejor y con qué marca o con qué características de cada uno de los electrodomésticos, pues es más para ti y lo vas a utilizar más en tu casa que es de lo que se trata. Algo que tampoco podría faltar, la plancha de asar. Me encanta. Se la vi hace un tiempo a la familia Caramelucci en un vídeo de YouTube cuando vivían, no sé si era en, creo que era en Inglaterra, y ellos hacían ahí el bocadillo, el pan tostadito y quedaba súper bien ahí con sus rayitas así. Muy bien, me encantó. Entonces lo compramos hace un montón de años. Os puse también un post en la web hablando de esa plancha porque es algo también muy barato y que te permite hacer las verduritas, asadas, las patatas, los sándwiches, los bocadillos, la carne, el pescado, incluso las hay, como es la nuestra que se abre completamente, así como 180 grados. Entonces puedes tener aquí, estás cocinando un tipo de plato y aquí otro que no tenga nada que meter. Aquí puedes estar haciendo a lo mejor carne o verduras y aquí estás haciendo unas gambas que también quedan muy bien, en lugar con un poquito de sal y aceite y está riquísimo. Y puedes escoger la plancha así tal cual lisa o mediante las onditas así en modo plancha para que se te quede marcadito en la carne y en lo que vayas a cocinar. Para mí la plancha súper bien. Es verdad que antes la usaba más porque no tenía freidora de aire y eso. Ahora ya llega un momento en que dices, voy a cocinar tal cosa que elijo de todo lo que hay. Pero bueno, esto es una, entiendo que esto es algo personal nuestro por nuestro trabajo, que tenemos varios tipos de robots, pero que en serio que según tus gustos, tanto la freidora como la plancha de asar es la caña y antes la usaba más por eso, porque no tenía la freidora. Ahora es porque, no es porque no me guste, la usaría, pero se te acumula el robot al final. Ya no sabes cuál es coger para cocinar qué, pero fenomenal la plancha, fenomenal. Y lleva detrás la bandejita donde cae pues jugo o lo que sea que vaya sacando el alimento, tú luego lo limpias y ya está bastante limpio. ¿Qué más? El tema robot es de cocina, de los que son que te trituran, amasan, tal y cual. Ese invento, que los hay de varias marcas y de todos los precios y modelos y funciones, ese invento es maravillosísimo para las personas a las que les encanta cocinar, que les gusta hacer platos elaborados, les gusta hacer pues eso, sus masas caseras, sus postres, es una maravilla y hoy en día los precios están, pero tirados de precio, para, tirados de precio un poco lo mismo, pero bueno, ya me entendéis. Maravilloso, súper económico para la cantidad de electrodomésticos a los que sustituye, porque claro, te sustituye a la máquina de hacer licuados, a la batidora, a la picadora, no sé, ahora mismo no sé si son 30 funciones o qué, las que tienen los robots de cocina, nosotros, el que tenemos ahora, las funciones que tiene, son muy chulas, porque además tú desde el mismo, aparte de las que ya lleva el robot, pues con esto, con el paso del tiempo han ido sacando otras funciones extra que te hace la vida todavía más fácil, porque tú desde el mismo móvil vas mandándole la orden al robot para que te cocine, te llega el aviso de si ahora ya acaba un proceso y ahora vaya al otro, tú te buscas las recetas, le das al play, vamos, te diriges desde el mismo móvil al robot y después también, en el último modelo que han sacado, tú lo puedes ir combinando la pantalla táctil con lo que le vas mandando desde el robot, pero bueno, hay muchísimos robots y son la caña, porque si acaso tú que estás viendo este vídeo te fascina el tema de cocina, te hace falta, si no es que lo tienes, un robot así te hace falta, pero nosotros no lo usamos tanto, porque sí que cocinamos, pero no le damos tanto uso, según qué es lo que vamos a hacer, usamos más la freidora de aire o directamente la sartén o la olla programable que la usamos un montón, no sé, otras opciones, no tenemos tendencia salvo cuando quiero hacer una especie de crema, que ahí sí que me va muy bien, pero claro, es que el robot tiene las cuchillas normales, luego las de amasar, tiene tantas, tantas, tantas funciones que a quien sí que le encanta cocinar le va de perla, para mí no es un imprescindible, para mí, porque tengo otras alternativas, que ahora mismo estoy usando más, pero si te gusta la cocina, es el mejor invento que se ha podido hacer, todos estos en realidad todos son buenas herramientas para ayudarte a cocinar y a dedicar el menor tiempo posible en la cocina, así que todas son maravillosas y para el precio que tienen hoy en día está muy bien. ¿Qué más no podría faltar en mi cocina? Bueno, microondas, me gustaría encontrarle un sustituto, si conoces alguna solución, déjamela en los comentarios, más que nada por razones estéticas aquí de mi cocina, pero vemos que está chulo, en el vídeo de la reforma os lo estuve comentando, que no me encajaba poner una columna en la cocina y al final tuvimos que poner sobre la encimera, es muy bonito, pero me quita algo de espacio, entonces si encontras alguna solución, pero si no, no pasa nada, porque el microondas en sí es súper chulo, estéticamente es muy bonito, tiene un montón de funciones, incluso tiene también funciones configuradas para que tú hagas ahí el pescado, la carne, etc. ¿Qué más no podía faltar? Bueno, pues la placa, claro. Esta es la de inducción, llevamos poco tiempo con ella, pero de momento esto es maravilloso, no la hemos tenido que limpiar apenas, ha sido pasar una valleta y ya está. Porque, bueno, en Instagram me lo dijisteis porque alucinabais que visteis fotos donde yo os estaba enseñando cómo estaba cocinando y debajo de lo que era el cazo había una hoja de papel de cocina y claro, os sorprendió una barbaridad, me dijisteis, pero recibí un montón de mensajes diciendo ¿y esto para qué es? Esto es para que no se manche, ya está, para que si se derrama algo no se manche y este es un consejo que me había dado una persona de aquí de mi ciudad y la verdad es que lo usamos siempre, va súper bien y cuando lo ponemos debajo de la sartén también una maravilla y no, si sale algo, se saltará algo, un poquito de aceite o se derramará algo, no se mancha, entonces muy bien, es limpísima y se calienta enseguida. Luego lo que es el grupo filtrante, no sé qué deciros todavía, de momento llevamos poco tiempo aquí y de momento está haciendo la función que toca, está muy chulo porque bueno, ya lo visteis en el vídeo, tampoco, no sé, estéticamente está chulo, tiene muchas funciones, se puede programar, luego tiene la lucecita está cálida que después se va apagando poco a poco, bueno, tampoco quiero hacer aquí un monográfico de la cocina porque el vídeo sobre la cocina y cómo la tengo organizada ya lo tenéis en el canal y tampoco es algo que ahora mismo destaque para que la he puesto en marcha. Pero bueno, si no me equivoco vamos a pasar a electrodomésticos de otras estancias. Robot aspirador, aquí en el canal os he hablado muchas veces de los robots aspiradores redonditos que van por toda la casa, que tú los programas, también los puedes manejar desde el móvil o con el mando a distancia y que te aspiran y cuando se les acaba la batería vuelven a la base, se cargan y mil historias más, llevan mopa también algunos, llevan el sistema de fregar, del mismo robot aspirate, friega, te pasa la mopa y te barre, bueno todo esto. Y esto es súper genial, hoy en día los hay de todos los precios y de todas las marcas, pero ahora para mi otro piso era una maravilla, no podía faltar, pero aquí mis necesidades han cambiado. ¿Por qué? Porque esta vivienda es mucho más pequeña y gran parte de la vivienda es canapé, porque media casa ya son las habitaciones y las dos habitaciones tienen canapé. Con lo cual no le veía tanto sentido tener un robot aspirador, porque no hay tanta superficie que aspirar. Entonces para mí ahora un imprescindible es el aspirador de mano, es el aspirador que lo pones a cargar a la luz, sí que tengo escoba y mopa y esto, pero no me ha hecho, no he encontrado el mismo resultado que lo que me hace un aspirador, que lo aspira todo bien. Entonces el aspirador que va a la luz, que lleva todos sus complementos, que además los tiene alrededor y entonces ya no te ocupan nada, tú aspiras la casa así manual, espérate un momentito, me está llamando mi marido y le voy a colgar. Todas las mañanas aspiramos toda la casa, estás tranquila de que ya todo lo que hay de pelusitas o lo que sea ya lo ha recogido y después en un momento dado que necesites acceder a cualquier esquina o por debajo del sofá, sitios así un poquito más complicados de acceder, tú le pones el complemento, el accesorio que le encaja para eso y es que llegas a todas partes y va genial. Después también como llevan también el accesorio para aspirar el sofá, para aspirar el colchón, para mil cosas, pues este tipo de robot aspirador en esta etapa de mi vida para mí es fundamental. En la otra casa tenía el robot del suelo y también tenía este porque había sido fruto de una colaboración, nos lo habían mandado para probar. No tenía yo tampoco muchas esperanzas en ese momento porque digo, bueno va, un robot y ya está de aspirador y tienes que hacerlo tú a mano, no sé, pero después cuando supe lo bien que iban todos los accesorios, como ya tenía el de suelo, yo no valoraba el de pasarlo yo a mano, pero los accesorios sí porque es que llevan un montón hoy en día y es que llegas a todas partes, para el coche también nos ha venido muy bien. Pues en ese momento yo no le daba tanto uso, pero ahora claro, ahora dije, ¿cómo me voy a traer dos aspiradores en un piso tan pequeño si ya los aspiradores ocuparán lo que es el piso? Bueno, tampoco es para tanto, pero bueno. Y al final ahora le estoy sacando todo el partido al aspirador de mano, por los accesorios y por lo que es pasarlo a mano que en un momento está pasado. Sí que es verdad que hacen ruido, pero bueno, los otros también hacen ruido, pero ¿qué quieres? Están aspirando y vas a querer que aspiren, así que más vale que haga ruido un rato y limpie. Que no, que no haga ruido, no limpie, pero yo me pongo los auriculares, Bluetooth, que son el inventazo, estoy enamoradísima de ese tipo de auriculares, mira, cambiando de tema, al final estoy recomendando otra cosa. Y voy escuchando música o voy escuchando podcast y sigo aprendiendo. Yo los uso un montón. Cuando salgo a pasear al perrito, cuando salgo a caminar por el mar, los auriculares siempre, y aprendiendo, y aprendiendo, y aprendiendo, siempre aprendiendo. Vale, ¿qué más? Otro electrodoméstico que tengo en casa, el secador. Tengo uno de estos que van súper rápidos y que te secan rápidamente, no ocupas nada, no empleas nada de tiempo. Luego la plancha, y hoy en día también la plancha de pelo. Hay de todas las marcas y de todos los precios, pero son baratas y van bien. No me lo he pasado esta vez, pero bueno, me lo pasé anoche, pero me falta retocar algo, porque he salido un poco así toda loca, pero que he salido con prisa esta mañana cuando la niña se iba al instituto, he sacado el perrito a pasear y ya he venido directo y me he puesto a grabar el vídeo. Vale, la plancha de pelo. ¿Y qué más? Otra cosa os iba a contar. Plancha de ropa no usamos. Mira, no sé, ya en casa de mis padres no había costumbre de usarla, siempre hacemos todo lo posible, aplicamos todos los trucos para que la ropa, en la medida de lo posible, no tenga necesidad de ser planchada. Por ahí en ahorradores os pusimos un post también, hablando de esto, porque yo creo que es un ahorro de tiempo súper valioso y además de energía, colocar aquí está la luz. Así que ya ni siquiera tenemos plancha. Nosotros en nuestra anterior casa ya no la usábamos, salvo que fuera algo para ir a un evento, una boda o algo que sí que hacía falta, que los trajes que hacía tiempo que los tenías guardados porque no se usan, estuvieran planchados, pero por regla general no la utilizábamos, así que ya ni tenemos plancha ni tenemos tabla de planchar para que ese espacio si no la vamos a ampliar. A lo mejor os parecerá raro, pero es algo que yo ya he visto y al igual que he tenido que gracias a cosas que he visto en mi casa que hacían mis padres, algunas las he invitado y otras no, es lo que tú vas viendo en casa, tú luego lo valoras a ver si crees que debería ser así o no en tu vida, pues bueno, los de la plancha yo lo he heredado y de momento no me ha hecho falta. Bueno, en casa no pueden faltar los ordenadores, trabajamos en internet, tenemos empresas en internet, así que no pueden faltar, tampoco puede faltar un móvil que vaya rápido, que tenga mucha capacidad y que no por eso tenga que ser caro. Y bueno, el resto de electrodomésticos que tenemos en la casa pues son los típicos, os he mencionado esto de aquí porque lo tengo aquí al lado y bueno, pues lo he incluido, pero vamos, es algo general de todas las casas que no lo iba a destacar, al igual que la nevera, el lavavajillas, que en nuestro caso ahora es de tamaño reducido porque encajaba mejor en el diseño de la cocina y nos ha ido muy bien, no he hecho falta uno de tamaño más grande, somos tres, y luego lo que es la lavadora, que es así, para mí tiene que ser de mucha capacidad, porque prefiero poner una lavadora bien maja que bien repleta dentro de los topes que te ponen en el libro de instrucciones, que hay que leerlos, donde te pone según el tipo de tejido, puedes poner tanto porcentaje de tambor lleno o tanto, bueno, pues ajustarse a eso, pero por lo menos ya no tienes que estar poniendo 50.000 lavadoras, yo me acostumbré a eso, además que como sabéis, tenemos apartamentos en alquiler y cuando llega verano, que es cuando más trabajo tenemos, entradas, salidas y eso de turistas, pues claro, tienes que estar lavando sábanas, toallas, necesitas mucha capacidad porque tienes que, los vas a necesitar. Pues nada más, me gustaría que me dejes tu comentario diciéndome que electrodomésticos no pueden faltar en tu casa, porque igual me he olvidado de alguno, que si me olvido, os lo dejaré abajo en la cajita de descripción, así que si estáis viendo el vídeo un poquito más tarde a cuando lo publiqué, míralo por si acaso he añadido algo y que igual me das tú también alguna idea de algo que yo no conozco o no pienso que es tan importante. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un besito. Adiós.